Para la gran marcha el 30 de este mes a las 9 de la mañana que va a empezar de la plaza del estudiante tenemos la firma de las matrices como es correspondiente de las organizaciones sociales pero esta marcha es también abierta a toda la población de aquí del departamento de Santa Cruz invitamos a todos los compañeros, a las personas y los habitantes a apoyar a esta marcha que es apoyo a nuestro hermano de los 22 estados que tiene Venezuela solamente hay focos violentos en el municipio de Chacao, Baruta, El Batillo, de Caracas es una parte mínima del territorio de Carqueño, es la parte donde está la parte alta y en el estado de Táchira que es frontera con Colombia y en el estado de Miranda donde Enrique Capriles es gobernador de ahí también informarle a la población que nosotros estamos apoyando la asamblea constituyente del país bolivariano de Venezuela de Nicolás Maduro apoyamos la gestión y la democracia que hay en Venezuela yo creo que están fuera del lugar, se debería de marchar para pedir que se restablezca la democracia en Venezuela eso es lo que corresponde que todos los países marchemos pidiéndole a Maduro de que restablezca el estado de derecho que restablezca la democracia en Venezuela, pero marchar para apoyar a Maduro está fuera del lugar todo el mundo sabe lo que en este momento están viviendo los hermanos venezolanos no hay alimentos, no hay medicamentos, están muriendo en las calles, hay enfrentamientos y el gobierno ha suspendido la asamblea legislativa entonces creo que esa marcha está fuera del lugar y esa es una mala señal para Bolivia porque quiere decir que el régimen de Evo Morales piensa hacernos a los bolivianos lo mismo que está haciendo Maduro en Venezuela Maduro en Venezuela